Tadadá, tadadá 8 hein ára yán land valley Udá adhu oúdi a niikon de kandate Sir Hello 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 I am a man Did you know the name? What is the name? ¿Qué es lo que te ha llevado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se puede hacer? ¡Aradi! ¡Diathri está aquí! ¡Anandu! ¡Aradi! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Aradi! 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 ¡Nosciente éste. ¿ Learning? ¡Aradi! NO! ¡Y fark era! ¿Cómo mi MANCA me daba? ¡El Science no sé noってる medo sin ti arcos en fin! ¡El du niño es el hiero, du menos de ningún tipoimerkeimo! ¡Ahí no es el darco notions sin إ transgame! Él del pronunciamiento están bastantes. ¡Muchas tan yêuas de la conseguir! ¿Qué? Me ha dicho, si estás llegando a este perfil. Un saludo. Aquí está llegando a este punto. Y ya en este momento, ¿y dónde están? Sí, Remy. ¿Tenéis que nos explicamos? En la provincia. Que tanto a mi ciudad. Si, te encostas en la ciudad. No te mandas. Así que soy un listo. ¿No? Cuando mi amiga me ha ido, yo te voy a disculpar. ¿Qué te dice? Si te dice, la vida es muy difícil. Pero no hay nada más que suerte. Pero si me gusta mucho. Esta es la gente que dice. La mano de la mano, la mano de la mano. Ahora, ya están en la mano. ¿No? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se hace? Ya que esto aquí está ahí. ¿Di? ¡Tenido a ¡Suscríbete al canal! ¡Agan a vacinar este vídeo! ¡Agan a jedenante! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay algo que hay que hacer en casa. Este test fue el primer test. ¿De qué piensas? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se dice? ¿Y si dice que hay dos personas que dicen? Es decir, no hay nada. ¿Qué? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Por lo menos si me queda clasado en algún cualquier otro lado. ¡Gobrátid, para mí no me ha roto! ¡No me hegas contra mí! No me ha roto! ¡No me ha roto! ¡No me ha roto! ¡Bueno! ¡No me ha roto! ¡¿Qué si me ha roto? ¡Sorry! ¡No me ha roto! ¿Está bien? Está bien aquí una ch 51% ¿Los días de que se desee con el trabajo? No, no. No, no. ¿Los días? ¡Va! Edi, esta es la paz. Yo te maté una vez. No, no. No, no. Pero a mi lado, mi esposa. Vamos a ir, eso fue el problema. No sé como todos me han preguntado. Porque as una ombra del con información, no entiendo quiénes se han hecho. Vamos después a pasar de nuevo por ahí. Por ahora, voy a volver a dejar este video para que esto esté empezando. No te preocupes. Seguinte, no te olvides de esta parte. Sí, no, no. Dere, no. Maña, ¿qué pasa? Puey, no. Ustedes, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, señora. ¿Rají? ¿Dónde está? ¿Dónde está el reto? Me hacía un problema. ¿Dónde está el problema? Bien. ¿Rají? ¿Dónde está el problema? No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Ok, señora? Ok. ¡Viva! Llema, Gracias por ver el video.